arroba gmail en la poesía chicos, en los años I do know en los años que hablen de mi cerebro árboles que crecen sin destino y a veces se entremezclan con el ruido con el odio de la gente que no siente como vos salen cestos del ingenio de maldad por si en cuando esté solo solo hay quizás nos voy a extrañar mi cerebro calle de novedad palabras con las que nos da y me falas de poesía y me hagas lo que yo decirá mi vista para mí con el sol mi cerebro mi cerebro mi cerebro con el sol mariano ¡Gracias! 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 Los sanguientos me perimen en tormentas. Música 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 Música